Si estamos conversando, señor, estamos conversando, si estamos conversando y le estamos grabando todo lo que usted está hablando, usted está conversando, usted le brinda servicios por seguridad a ellos, nadie lo ha tocado a ellos. ¿Usted está haciendo una intervención policial? Señor, usted está haciendo una intervención policial. ¿Te elevo el artículo 205 del Código Procesal Penal, señor? Por eso, le estamos preguntando si usted... Escúchame, yo soy policial a 24 horas del día. Los 355 del año. Señor Caguanda, señor Caguanda, le estamos conversando y usted se pone en un plan, le empuja al señor. Usted le empuja al señor. Señores, ¿en qué momento? Señor, le estamos grabando, le estamos grabando. Deja, 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 estoy grabándolo, estoy grabándolo, estoy grabándolo. Señor, no señor, estamos conversando. Estamos conversando. Yo tengo mi ENI, tengo mi ENI. Señor, 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 mire, señor, señor, mire la agresión que está haciendo. Sal, 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 sal. ¿Qué pasa, gente? Estamos conversando, pero si estamos conversando. ¿Cuál es el problema? No, malcriado no, ¿por qué? Porque está pidiendo una identificación. Mire lo que le está haciendo a mi compañero, el señor Caguane. Mire lo que me está haciendo mi compañero. Pero, señor, va a ir. ¿Quién se está resistiendo, señor? Yo puedo caminar, hermano. Yo puedo caminar. Jefe, jefe, suéltalo, jefe, ¿por qué estás haciendo abuso de autoridad? Señor, ¿por qué estás haciendo abuso de autoridad? Señor, ¿por qué me quitan mi celular? ¿Por qué me quitan mi celular? Señor, ¿por qué me quitan mi celular? Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría.